caminaban a través de galilea y no quería que nadie lo supiera porque iba instruyendo a sus discípulos y les decía el hijo del hombre va a ser entregado en manos de los hombres que lo matarán y una vez muerto después de tres días resucitará pero ellos no entendían estas palabras y temían preguntarle llegaron a cafarnaúm estando ya en casa les preguntó que discutíais por el camino quién es el mayor en el reino de los cielos de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños no entraréis en el reino de los cielos así que cualquiera que se humille como este niño será el mayor en el reino de los cielos y quien reciba un niño como este en mi nombre me recibe a mí mis queridos hermanos hoy el señor jesús nos dice si alguno quiere ser el primero que sea el último de todos y el servidor de todos esta es la respuesta de jesús también hoy para las discusiones que tenemos entre nosotros y andamos buscando quién es el más importante quién es el más poderoso quién es el que tiene más y el señor nos dice que el único camino para ser el primero a los ojos de dios es que nosotros seamos servidores de nuestros hermanos es decir que nosotros pongamos el amor como el criterio de nuestra vida y de todo lo que hacemos por esto en este vencer en la fe todos los obstáculos que nos impiden situarnos frente a jesús hoy se nos invita a la humildad y al servicio si alguno quiere ser el primero que sea el último de todos y el servidor de todos y por esto el señor jesús nos dice el que reciba en mi nombre a uno de estos niños a mí me recibe y el que me reciba a mí no me recibe a mí sino aquel que me ha enviado tenemos que aprender a ser pequeños mis queridos hermanos queremos ser grandes todos queremos ser grandes aprendamos a ser pequeños y jesús nos dice el camino es la humildad y el servicio al hermano un abrazo y que dios les bendiga